En zozobra y atemorizado viven los habitantes del barrio Primero de Mayo, exactamente en esta dirección, donde nos encontramos en la calle 26 con carrera 21 de este sector. Los atracadores hacen de las suyas diariamente, es la denuncia que realizan estas personas. Justamente en el día de ayer, siendo aproximadamente las 4 de la tarde, cuando en la ciudad caía un aguacero, se registró un atraco a mano armada en este local, en este local de Supergiros, donde se realizan recargas, giros y todo lo demás. Chances. En estos momentos nos encontramos con la señora que fue víctima de estos atracadores. Regálame su nombre, por favor. Gina Arzuaga. Gina, usted fue la víctima de este atraco, ¿cuántas personas eran? Eran dos personas. ¿Qué armas tenían? Uno tenía un revólver y el otro una pistola negra. Eran dos personas, cada uno en una moto. Se llevaron 150 mil pesos de acá, estaba lloviendo. Los vecinos hicieron bulla por el momento de ver el robo y me imagino que eso los asustó y se fueron. ¿De qué se llevaron exactamente? Se me llevaron mi celular, se me llevaron un bolso que tenía acá y un bolso de tigo que teníamos acá, se nos lo llevaron y el dinero se nos llevaron, una fuerte cantidad de dinero. Perfecto. ¿El mensaje para las autoridades? Necesitamos más seguridad en este barrio, la verdad es que sí, necesitamos más seguridad. Este barrio es muy lindo, es un barrio donde hemos crecido muchas personas acá y seguimos trabajando en este barrio por una mejor... Muchísimas gracias. Presencia de las autoridades, es lo que piden los habitantes del barrio Primero de Mayo, exactamente en la calle 26 con Carrera 21. Eduardo Retamos, informando para RTA Noticias con la cámara de Martín Saucedo. Gracias. Gracias.